El presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, Dante Mossi, amenazó con renunciar a su cargo después que el directorio del organismo le impusiera limitaciones al tipo de publicaciones que puede hacer y ordenara auditar el área de comunicaciones del banco, confirmaron a Confidencial cuatro profesionales familiarizados con el financiamiento interno de la entidad. El ex representante de Costa Rica ante el Bessie, Otón Solís, narró que el directorio le pidió una auditoría de los gastos y él amenazó con renunciar si los directores seguían en esa ruta. Aunque ya han pasado algunas semanas, aún no deja el cargo. Esta situación se dio antes del debate entre Mossi y los investigadores Ryan Burke y Manuel Orozco organizado la semana pasada por el diálogo interamericano, en la que el banquero hondureño cargó la responsabilidad de los préstamos excesivos a la dictadura orteguista al directorio del banco. A pesar de su amenaza de renuncia, Mossi mantiene altas posibilidades de ser reelecto en mayo en la presidencia del Bessie por el apoyo de los cinco gobiernos de Centroamérica. Lea el reporte completo en Confidencial Punto Digital. Los nicaragüenses recibieron 647 millones de dólares entre enero y febrero de 2023 por concepto de remesas familiares, un 63% más que en el mismo periodo de 2022, informó este miércoles el Banco Central de Nicaragua. Del total de remesas recibidas entre enero y febrero, el 80.8% proviene de Estados Unidos, seguido de Costa Rica con el 8% y de España con el 6.6%. Nicaragua captó un nuevo récord de 3.224.9 millones de dólares en remesas en 2022, un 50.2% más que un año antes, de los cuales 2.469.7 millones de dólares procedieron de Estados Unidos, según cifras oficiales. Cerca del 20% del total de la población nicaragüense calculada en 6.7 millones vive en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica. Y en los últimos cuatro años se ha registrado un crecimiento migratorio por la crisis económica y las violaciones a los derechos humanos en el país. El Instituto Nacional de Migración de México anunció que los migrantes nicaragüenses que tengan una cita con la Oficina de Migración estadounidense podrán transitar libremente por territorio mexicano hasta un puerto de entrada de Estados Unidos. La institución mexicana comunicó que esta disposición es válida para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que tengan una solicitud de ingreso a Estados Unidos previamente aceptada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país. El Instituto de Migración de México dijo que está en comunicación con las autoridades estadounidenses para verificar la existencia de la cita y que esta medida no implica un permiso de estancia en México. El gobierno de Nicaragua no está promoviendo una actitud de libertad de expresión en la que se pueda decir lo que se piensa y entrar en debates en la cultura, aseguró en Suiza la directora de cine nicaragüense Laura Baumeister. El primer filme de la cineasta, La hija de todas las rabias, se proyectó recientemente en el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Ginebra. Baumeister manifestó su esperanza en que en la próxima década puedan producirse películas interesantes en Nicaragua, aunque reconoció que la actual situación sociopolítica del país complica el futuro de la industria. La hija de todas las rabias aún no se ha podido ver en Nicaragua, indicó su directora nacida en Managua en 1983 y actualmente residente en Ciudad de México. En Nicaragua existe actualmente una agenda de un discurso bastante homogéneo que se está manejando en todas las esferas de la sociedad que han tenido un impacto, como bien dices, de acallar voces. En nuestro sitio web confidencial.digital le recomendamos leer el artículo Una historia de amor en medio del horror, en el que un familiar de un preso político relata el sufrimiento provocado por la detención ilegal e inhumana de su pariente. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.